Vamos ahora a los exteriores del edificio Carlos Zavala, del Poder Judicial, al dictado de prisión preventiva para José Miguel Castro. Rony Meñán con los detalles. Así es Omar, el juez Jorge Chávez Tamaridis, titular del tercer juzgado de investigación preparatoria, ha dictado la orden de prisión preventiva contra el exgerente municipal, José Miguel Castro, por 18 meses. Hay que recordar que el Ministerio Público estaba solicitando 36 meses mientras se realizan las investigaciones por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo y además lavado de activo en agravio del Estado. Pero el juez ha señalado que él tiene que, de acuerdo a los delitos, hay una tabla de calificación en relación a la prisión preventiva, por eso es que ha decidido que se le otorgue 18 meses de prisión preventiva. Nosotros estamos en el exterior del edificio Zavala, sede del Poder Judicial a la espera de la salida de José Miguel Castro, que va a ir con dirección a la carceleta de Limpio, ubicada a la espalda del Ministerio Público en la avenida Abancay. Hay que recordar también que temprano, los argumentos por parte del Ministerio Público, estamos hablando de los elementos de convicción, también se presentó los audios difundidos de este fin de semana en un medio de comunicación de alcance nacional, donde se escuchaba una conversación entre Susana Villarán, José Miguel Castro y otro funcionario también involucrado en este caso. Y de acuerdo a ello, la defensa de José Miguel Castro ha señalado que su defendido no reconoce su voz y que va a solicitar una pericia para poder determinar realmente cuál es el origen de esos audios. Nosotros estamos aquí aguardando, hay un gran contingente policial en el exterior, y estamos a la espera de la salida de José Miguel Castro, exgerente municipal en la gestión de Susana Villarán. Este es el panorama, Omar, a esta hora de la tarde, gran concurrencia de los medios de comunicación también, en la expectativa de lo que va a ser el traslado del ex hombre de confianza, de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Listo, vamos a esperar entonces la salida de Miguel Castro, que tenía el apelativo de Budián, según Jorge Barata, no era el que pedía el dinero, era el que exigía los millones de dólares, 3 millones de Odebrecht, 7 de OAS, y además, según el colaborador eficaz número 140, decía que presionaba a tal punto que mencionaba José Miguel Castro, que si no pagaban, tenía los medios y los recursos para hacerlos pagar. Bueno, vamos a ver entonces cómo van a llevarse a cabo las investigaciones, porque recordemos, esta no es una sentencia, es una decisión que toma la justicia, el Poder Judicial, para que se pueda investigar esta segunda etapa, que es la etapa de preparatoria, ¿no? Por ello que se dicta la prisión preventiva, no de 36 meses como lo ha solicitado la Fiscalía, sino de 18 meses, al igual que Susana Villarán, exalcaldesa de Lima. Será derivado entonces a la carceleta del INPE, que se encuentra en la parte posterior del Ministerio Público, ustedes lo han visto ya el día de ayer, y hoy tendrá que ser conocido también José Miguel Castro, involucrado en los actos de corrupción. También acusado de tres delitos, los mismos que se le imputa a Susana Villarán, a su gestión ilícita para delinquir, fue hecho el pasivo propio y lavado de activos. Mañana es el turno de Gabriel Prado. Vamos ahora con Ronnie Bellano. Nos indica Ronnie. Así es Omar, acaba de ya salir el vehículo que traslada José Miguel Castro, exgerente municipal en la gestión de Susana Villarán, al cual el Poder Judicial ha dictado 18 meses de prisión preventiva. Hay que recordar que él también es indicado como la persona que ha solicitado y ha recibido el dinero por parte de las constructuras brasileñas. Estamos hablando de Odebrecht y la empresa OAS. Tres millones por parte de Odebrecht, siete millones por parte de OAS. Dinero utilizado para la campaña no a la revocatoria y también para la reelección de Susana Villarán en el año 2014. Vamos a trasladarnos también nosotros a la carceleta del INPE para llevarte mayor información al respecto. Sí, bien, Ronnie. Entonces vamos a ver qué es lo que decide finalmente la junta clasificatoria, porque así como Susana Villarán y otros procesados, se reúne la junta clasificatoria del INPE que es integrada por un psicólogo, un abogado y un entendido en el aspecto social para que se defina a qué centro penitenciario va a ser conducido José Miguel Castro. Bien, muchas gracias, Ronnie. Vemos ahí justamente la salida de este vehículo que conduce a José Miguel Castro hacia la carceleta del INPE que se encuentra en el centro de Lima por la avenida Bancai. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!